¿Y qué tal te pareció la película The Help? Me parece interesante saque muchas conclusiones que me llevan a pensar en cómo vivimos la actualidad. En ese tiempo el racismo era muy grave puesto que a la gente blanca les producía asco y repugnancia a la gente de color. Debemos empezar a concientizar a las personas sobre la problemática que se está generando alrededor del mundo. Todos los seres humanos deben de aceptar a las personas tal y como son, sin importar de dónde son, sus gustos y creencias. Esta película nos enseñó que el racismo tiene un alto índice en la sociedad. El racismo sólo causa bajo autoestima en la persona en la persona afectada. Las protagonistas de esta película nos enseñaron a jamás sentirse menos que nadie. Aprendimos también que lamentablemente no sólo por el color son menospreciadas las personas no también por el dinero. En ese tiempo las personas ricas y blancas creían que sus empleadas debían ser por ley personas de color negro. Decían que no podían utilizar el mismo baño las personas negras de las blancas. No eran justos las palabras con las que se trataba a las empleadas. Se escribió un libro sobre el trato que les daban a estas personas para tratar de luchar por la igualdad de todos. La gente no sabía que a una persona no se la mide por el dinero o el color sino por la humildad del corazón. En el mundo no sólo hay personas que son racistas con los negros sino también con los blancos dependiendo el lugar que se encuentren lo cual no es correcto. En esta película no valoraban a sus empleadas ni por el trabajo sacrificado que realizaban ellas todos los días. Gracias a este tema aprendimos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos los mismos derechos y deberes en este mundo. Todos debemos aceptarnos tal y como somos para comenzar aceptándonos como somos son ningún tipo de complejo para después aceptar al resto y valorarnos entre sí. Debemos llevarnos con todos no importa incluso su clase social. Es una película muy interesante porque nos enseña el valor que tiene cada persona. Creían que por utilizar los mismos baños que las personas negras se enfermarían y no era así. No era justo todo lo que las personas negras tenían que soportar y por ende sufrir. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Hola ¿Cómo están? ¿De qué tanto hablan? Hola amiga estamos hablando sobre qué deberíamos hacer para que la gente cambie su forma de pensar sobre el racismo. Si yo creo que deberíamos empezar por no discriminar a las personas de color cuando se suben a los buses los acusamos de ser ladrones y en otras ocasiones. Deberían dejar de pensar de esa forma ignorante las personas que tienen mejores posibilidades. Deberían pensar en que todos somos iguales. Tenemos los mismos deberes y derechos. Si estoy de acuerdo deberíamos llevarnos con todos. Compartir cosas porque no importa quien tenga un color distinto de piel. Desde la escuela se debería enseñar a los niños a dejar de ser selectivos con sus amigos. No importa si tienen padres que les digan lo contrario. Deberían enseñar en los centros educativos mucho sobre el tema del racismo. Las personas de color no deberían sentirse menos porque de esta manera empezarían valorándose ellos mismos para después hacer que los valoren. En los trabajos deberían contratar a más personas de color porque no tiene nada que ver el color de la piel. Yo creo que las personas deberían valorar más la calidad de personas que son cada uno y no ver color ni cantidad de dinero. Sí, es verdad cada persona puede opinar de la forma que desee, pero no debe hacer de menos a nadie. Se debería denunciar si hay casos extremos de racismo. Debería existir una condena por este tipo de acosos a personas de color ya que aquí también interviene el bullying. Todos tenemos derecho a vivir en un mundo justo así que las personas de color pueden y deben ser incluidas en cualquier espacio. Las personas que tienen altos recursos deberían ayudar a las que no en vez de discriminarles. Se debería hacer campañas que ofrezcan más información sobre este tema. Se debería tomar más conciencia al momento de querer juzgar a alguien por su condición. Para puestos dentro de la política deberían tomarse más en cuenta más las personas de color ya que son igual que todos. Las escuelas y colegios deberían dejar de molestar a un compañero si es de color negro o no tiene posibilidades de la misma manera que el resto. No debe existir las clases sociales y humillaciones por estar en un bajo nivel. Los amigos deberían tratarse respetuosamente si tienen un amigo de color. Me agradó conversar con ustedes, deberíamos salir otro día. Sí, nos veremos otro día gracias por todo. Chao amigos, recuerden, para cambiar a las personas empecemos cambiando nosotros mismos.